Buenas, yo de nuevo. Y te quiero hacer un llamado para que aprendas o pongas en práctica la comprensión, el perdón y la aceptación. Todos, todos nosotros cometemos errores y es de humanos cometer errores. Pero en muchas ocasiones nos maltratamos y no nos perdonamos a nosotros mismos. It's okay. No importa los errores que tú cometas. No importa cuándo lo hagas. Lo que importa es cómo termina todo. Así que ten más compasión contigo mismo. Acepta que no eres perfecto. Ni tú ni nadie lo es. Y no te maltrates tanto. Date mucho amor. Ay, me siento fin y callada. Los quiero.